Club Estar Bien Hola gallo Ah pues tu no sales de aqui Y que es lo que hay aqui que te gusta tanto papi Ah pues toma Yo se que te gusto El papo de Juliana Yo se que a tus amigos vas diciendo Que ya no te importa mas de mi Que el tiempo al lado mio Es un capitulo concluido y sin final feliz Yo se que esa mujer a quien le das Lo que jamas hiciste darme a mi Se atreve a comentar Que ya no tengo dignidad Que me tiene piedad No 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 Tal vez yo deba resignarme y no llamarte mas Tal vez yo deba respetarte y no rogarte mas Tal vez te va a dejar con toda dignidad Que vivas tu romance en paz No se cual de los dos es el que esta perdiendo mas No se si te das cuenta con la estupida que estas Yo se que no podra quererte como yo Asi no te amara jamas Es lo que tu veas Es lo que tu veas Que todo lo que brille es oro pa' ti Juliana Asi vamos chiquillos Con alegría y con alegría Yo se que te gusto Los campos de Juliana Gitana Quiero, quiero Yo acabo contigo Lo prima de chulo Te quitaba el F Oye, pirulo Yo acabo contigo Lo prima de chulo Te quitaba el F Oye, pirulo Medrano Oye eso Un dia voy yo para ahi Con domina caminando Y me llama el F El tipo Ese mismo El que encontro la mujer Con el policia en la cama Con alegría y con alegría Con alegría Yo se que te gusto 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 Lo prima de chulo Yo se que te gusto Yo se que te gusto Yo se que te gusto Oye, pirulo Oye eso Medrano Un dia vengo yo caminando Por la San Vicente Y me llama el tipo Ese de que duro Y le digo yo No, 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 no Echa pa' ya papi Dice oro duro Oro de red tío Buleana Que mala eres Buleana Que mala eres Buleana Que mala eres Buleana Que mala eres Que mala eres Fuego la lata Buleana Tu te crees el duro El conquistador Tu te crees el duro El conquistador Y yo te fingía cuando me hacías el amor Y yo te fingía cuando me hacías el amor papi Buleana Que mala eres Buleana Que mala eres Buleana Que mala eres Pero tu Estaba yo en vina Pero tu Estaba yo en vina Papi Recuerda que yo te la compraba Tito Roja Más rápido que Feli Sánchez Buleana Club Estar bien